4 personas fallecidas y una lesionada fue el saldo que dejó un choque vehicular entre un tráiler de carga y un BMW en la autopista Celaya-Salamanca. El reporte se recibió a las 9 de la noche al sistema de emergencias de un accidente vehicular sobre la autopista mencionada, propiamente en el kilómetro 48 más 900, a la altura de la colonia Villas del Bajío. Al lugar llegaron elementos de protección civil, bomberos de Celaya, paramédicos de Suez y Cruz Roja para ayudar a los lesionados. Al arribar a dicho lugar se tuvo a la vista dos vehículos en la cuneta de la carretera, el cual era un tráiler de la marca Kingwood color blanco, caja seca, placas de circulación JK 97-517 de Jalisco, con razón social Avipira, Avícola y Porcícula de Los Altos SADCB. Circulaba con dirección a Salamanca sobre el tramo de reparación, cuando perdió el control impactando a un BMW color gris, placas de circulación UMH 4791 de Querétaro, quedando arriba del mismo. Dentro del vehículo se observaron cuatro personas sin vida, dos del sexo masculino y dos del sexo femenino, quienes respondían a los nombres de Gonzalo Hurtado Muñoz de 53 años de edad y su hijo Gonzalo Hurtado Narváez, de 30 años de edad aproximadamente, ambos con domicilio en la colonia Milenio II de Querétaro, así como la novia de este, de nombre María del Carmen Villegas Talancón, de 29 años de edad, con domicilio en Colinas del Cimatario de Querétaro, y su amiga, de nombre Georgina Martínez, de 29 años aproximadamente, resultando lesionada la esposa del conductor, de nombre Marta Narváez Crespo, quien se encuentra internada en el Hospital San José. Para lograr sacar con vida a esta última, alrededor de 30 rescatistas realizaron labores extraordinarias para romper los fierros retorcidos del vehículo, utilizando las quijadas de la vida. Del conductor del tráiler no se sabe nada, ya que huyó del lugar. Hasta el momento no se ha podido declarar a la mujer lesionada, ya que recibe atención médica. Cabe señalar que de este hecho, se tuvo cerrada la autopista Celaya-Salamanca por durante dos horas. Un hombre resultó lesionado luego de ser partícipe en una balacera la mañana de este martes en la comunidad de Santa Rosa de Lima, perteneciente a Villagrán. A las 12 del día, se reportó un enfrentamiento entre particulares en la comunidad de Santa Rosa de Lima, de la cual resultó lesionado un masculino que responde al nombre de Humberto Gutiérrez Campos, de 34 años de edad. Luego de este hecho, fue llevado al Hospital General de esta ciudad para su atención, ya que presentaba una lesión producida por arma de fuego en el abdomen y se reporta como grave. Un hombre perdió la vida y quedó tendido en la calle Aquiles-Serdán del municipio de Juventino Rosas. Aún se desconoce el motivo del deceso. Los hechos se reportaron a las 10 de la mañana, cabina de emergencia, de una persona sin vida sobre la calle mencionada de la zona centro de aquel municipio. El oxiso fue identificado por sus familiares como Magdaleno Huerta Valencia, de 54 años, con domicilio en la colonia Agrarismo de esa ciudad. El cuerpo será llevado al servicio médico forense para determinar la causa de la muerte y verificar cuáles fueron los hechos. Blanca Mireles, Vía Noticias.